Y preocupante porque Mendoza está ocupando un lugar en el ranking, un lugar bastante adelante en el ranking de provincias con más contagios. Lamentablemente, es así, estamos en el top de las provincias que ha sufrido más a la pandemia del coronavirus. Sofía Fernández llega con este tema, ¿cómo te va Sofí? Reiteradas, buenas noches. Reiteradas, buenas noches. Bueno, Mendoza está en el podio porque ocupa el tercer puesto de las provincias con más contagios de COVID-19 desde que arrancó la pandemia. Y obviamente que los números son los que nos preocupan. Las provincias que lideran, lo vamos a repasar ahora en una placa con respecto a los números. Las provincias que lideran, les decía, son Santa Fe y Córdoba. Obviamente que Buenos Aires tiene 388.835 casos desde que comenzó la pandemia, mientras que Ciudad de Buenos Aires 120.817. Por supuesto que son los lugares de la Argentina donde mayor cantidad de personas han contraído la enfermedad. Pero cuando hablamos de una pandemia más federalizada, porque ya no solamente se concentran los contagios en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sino también en el resto de las provincias. Y acá estamos viendo los números exactamente de las provincias con mayor cantidad de casos. Como les decía, lidera Santa Fe con 32.812 casos. Algo que preocupa de Santa Fe y les explico por qué. Porque llevaban un promedio diario de 600 a 700 casos por día. Pero en la última semana, esta cifra aumentó a 1.500 casos por día. Lo cual es una situación muy preocupante. Y las autoridades sanitarias de esa provincia están viendo día a día cómo continúa esta curva ascendente sobre la cantidad de casos. Le sigue Córdoba con 24.191 casos. Y las autoridades sanitarias de esta provincia hacen referencia a que los mayores contagios se han producido por la movilidad social, por los eventos clandestinos y por los contagios en geriáticos. Tienen un 51% de camas de terapias intensivas ocupadas en esta provincia. Y le sigue Mendoza con 21.059 casos. Estamos hablando de cifras referidas al parte nacional que ha sido emitido hace unos minutos. Por ahí varían después con el parte provincial. Le sigue en Jujuy, 14.803 casos. Río Negro con 11.248. Y Salta con 10.483. Estas son las provincias con mayor cantidad de casos. Pero ¿cuáles son las que menos casos tienen? Bueno, estas son las provincias que quizás no registran casos por día. Vamos a la siguiente. Misiones es la que menos casos tiene desde que comenzó la pandemia. Solamente 85 casos registrados. Formosa 102. Catamarca 195. En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva. Algo que también nos preocupa. Y acá tenemos la cifra porque Mendoza también está en el podio de las provincias con mayor ocupación de camas UTI. Río Negro el 87% y es la provincia con mayor ocupación de camas UTI en el país. Le continúa Salta con el 81% y Mendoza en un promedio del 78%, teniendo en cuenta el parte semanal del día viernes pasado que fue publicado por el Ministerio de Salud. Y quedaba un promedio en la provincia de Mendoza del 78%. Estos son los números acerca de la situación de nuestra provincia en relación al resto del país con respecto a los contagios de COVID-19. Estas cifras son las que las autoridades van analizando día a día. No solamente las autoridades provinciales, sino también las nacionales, que son las que también van habilitando otro tipo de actividades y también le va dando respuesta a las provincias sobre algunas situaciones que se van presentando y que van justamente resolviendo en conjunto nación con provincia. Sofía, muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.